¡Adi, Adi! ¡Adi, Adi, Adi! ¡Adi, 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 Adi, Adi! ¡Adi, Adi, Adi! ¡Adi, Adi! ¡Adi, Adi, Adi! ¡Adi, Adi! ¡Adi, Adi, Adi, Adi! ¡Adi, Adi, Adi, Adi! ¡Adi, Adi, Adi! ¡Adi, Adi, 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 Ay, poni, ay, poni, taquilla su un puni Ay, poni, ay, poni, taquilla su un puni Ay, carnaval es prín, su tía su un puni Ay, carnaval es prín, su tía su un puni ¡Totóricos, vas a ser canta, Maribel! ¡Ale, abitas, niños, como bachitas! ¡Tranjita! ¡Ale, abitas!